Una de las noches, tu no seré nada Mostraré a las niñas, tu no te descabas Tu no chivito, rojo, 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 rojo Una hermana, de las noches, tu no serás, tu no serás Tu no serás, tu no serás, tu no serás Cuidado, yo nunca veré en ti O te beso, tu no serás que yo no soy sin ti en mi piel Gracias por decirte a Dios Vengo y cabrón, que no lo creas Te vuelvo en la estrella, que no soy tan fea Voy en la cocina y en la ventana Siempre volaré, como lo que sea Abro la ventana y de la época de todo el sol Vengo y cabrón, que no lo creas Vengo y cabrón, que no lo creas